Música Les cuento que para esta temporada se vienen mucho los cueros, el animal print inspirado en un estilo rockero hay muchas estampas de rock, de estrellas se van a usar muchas leggings, se siguen usando las leggings zapatitos de charol mucho lente, muchos accesorios así que bueno, espero que les guste y los invito a que vean la campaña Música Esta campaña propone mucho rayado así muchos accesorios calaveras todo con mucha onda, bien canchero muy cómodo, polleras y las quizás apretadas, todo bien urbano rockero y todo estilo groom como verán, en este cambio se usan muchas remeras estampadas rock, desgastadas con flecos se usa mucho cuero, mucho rayado jeans bien gastados mucho animal print de todo un poco Música Se vienen muchas bufandas largas shorts de gamusa botas con flecos gorrito, mucha lana mucho suéter bueno, se viene mucho el rojo el negro, el gris, el dorado todo con mucha onda y es todo comodísimo y siempre con un embucho este cantera Música 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 Música